Estamos con Federico Benier, vas a dar una charla en la Expo Rural de Chivilcoy, auspiciado por Andreoli. Contanos qué es lo que le vas a transmitir a los productores. Bueno, qué tal. Antes que nada, agradecer obviamente a la gente de Andreoli por la invitación y dejarme participar de esta jornada. Mi nombre es Federico, como bien lo dijiste, yo formo parte junto con Eduardo Cortés de lo que es Agrotester, que es una consultora que nos dedicamos mucho a lo que es investigación básica, investigación aplicada. Mucho de esta investigación es sobre herbicidas y sobre el manejo de malezas, además de hacer asesoramientos y otras cosas que hacemos sobre empresas agropecuarias. La idea y un poco lo que hablamos con la gente de Singente y Andreoli era tratar de comentarles y contarles un poco la experiencia que tenemos nosotros en todo esto de lo que es investigación, llevado a esta problemática de manejo de malezas y en función de lo que nosotros vemos muchas veces como malezas problemáticas o resistentes que vemos en laboratorio cuando hacemos análisis de curvas de dosis, respuesta y demás, tratar de volcárselo al productor de forma de llevar adelante el manejo de esta problemática para obviamente tener las menores pérdidas posibles de nuestros lotes. Cuando hablamos de manejo, solamente no vamos a hablar del manejo de herbicidas, si bien uno por ahí cuando le pregunta con qué controlo o cómo manejo una maleza, uno lo primero que se le viene a la cabeza es el herbicida, si bien es importante conocer cuál es el herbicida más específico para determinadas problemáticas, hay un montón de otras herramientas que también ayudan al correcto manejo de esta problemática que son las malezas. Y un poco lo que voy a tratar en esta charla es bajar un poco cuáles son las principales problemáticas que tenemos en nuestra zona o en la zona en general a nivel país de resistencia y después un poco en función de eso es ver cuáles son las mejores herramientas con las que contamos para tener o hacer el mejor control posible de esta problemática que son las malezas, que creo que año tras año viene creciendo en número de especies resistentes y en número de especies que tenemos en nuestros lotes. Federico, justamente por este tema del dinamismo que tiene el tema de las malezas, hemos leído en algunas oportunidades que has hablado del tema de los herbicidas quemantes, ¿va a estar incluido en la charla? Sí, así como les comentaba aquí un poco lo que vemos nosotros en nuestros estudios de laboratorio, a campo en muchos de los ensayos que nosotros llevamos adelante, vemos que hay tratamientos convencionales que uno hace de tratamiento de herbicidas sistémicos como es el glifosato y 2,4-D que uno utiliza muchísimo en los barbechos largos, en los tratamientos de barbechos premergentes en soja y donde estamos viendo que determinadas malezas tienen una eficacia o una sensibilidad menor a la que tenían hace unos años atrás. Entonces la idea es tratar de sumarle a esos tratamientos algunos productos que son o que tienen un efecto quemante para potenciar o sinergizar estos tratamientos sistémicos que anteriormente utilizábamos y que hoy demandan o necesitan un plus más de algún otro herbicida que le ayude en los controles.